¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy su amiga Pilar. Estamos abriendo este canal para enseñarles recetas fáciles, sencillas y sobre todo comprobadas. Para que les queden bien. Sobre todo la gente que está empezando a cocinar. Todos tenemos derecho a saber cocinar de todo. Hoy quiero enseñarles cómo hacer mermelada de fresa. Son unos pasos muy sencillos y los vamos a hacer a continuación. Yo voy a usar dos libras de fresas que viene siendo el equivalente a 900 gramos, dos tazas de azúcar, el jugo de un limón. Lo que vamos a hacer a continuación es vamos a mezclar el azúcar con las fresas y el jugo de limón. Sin el azúcar nunca va a haber mermelada. El limón le da un toque la verdad muy muy exquisito y ayuda a que dure un poco más en el refrigerador. Ya están. Otro detalle es el corte de las fresas. Que agarren sus fresas, las corten, les quiten el tallo, las corten en dos y luego las corten en cuatro. De esa forma no tienen que machacar la fresa al momento de que esté lista. Pasemos a la estufa. Como ven ya estamos aquí en la estufa. Estamos cociendo lo que va a ser en una hora más o menos nuestra mermelada de fresa. Es muy importante recalcar que tiene que cocerse alrededor de una hora la mermelada de fresa. Si la dejamos a fuego alto es importante que sepan que se les va a hacer espuma. Por eso lo estoy dejando a fuego alto para que ustedes chequen. Quieren una cocción más normal, más relajadita, le vamos a bajar un poquito arriba de medio fuego y vamos a estar esperándole a las una hora más o menos. Un poquito más, poquito menos y aquí nos vemos. Llevamos 30 minutos y esta es como se está viendo la mermelada. Obviamente le falta todavía una media hora más entonces vamos a seguir aquí. al pendiente de la mermelada. Como podemos ver la mermelada ya quedó. Yo tardé aproximadamente una hora, una hora tres minutos en que quedara como a mí me gustaba y uno de los secretos de mi tía que me dio la receta era que cuando viera el fondo del caso es que ya está. Eso quiere decir que nuestra mermelada ya está. Vamos a esperar a que enfríe para pasarla a los jarritos y a poderla guardar así. Ya se enfrió nuestra mermelada, ahora la vamos a llenar a nuestras jarritas. Amigos pues bien esto es lo que me salió de mermelada de fresa, ya la probé fuera de cámara y la verdad me quedó deliciosa. Por favor si les gusta la receta pónganme like, suscríbanse y compartan mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta.